Moreno Cocani presenta El viento de los andes El trinar de los pajarillos Que me acompañen Pa' cantarle estas lindas morenadas ¡A mi tierra horrible! ¡Más de eso! ¡Más de eso! ¡Más de eso! ¡Más de eso! ¡A todos los solitarios! ¡Con salud! ¡Esa viento! ¡Enfis! ¡Diflorado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya vendrán diez mejores! ¡Esas sombrinas! ¡A bailar morenadas! ¡Morén Cocani! ¡Sí llorar! ¡Sí llorar! ¡Sí llorar! ¡Sí llorar! ¡Sí llorar! ¡Sí llorar! Soy un hombre solitario Que camina por el mundo En busca de un gran amor Soy un hombre solitario Que camina por el mundo En busca de un gran amor Y si la encuentro mañana Me la llevaré a un lujo A mi chocita de pata Rinconcito del amor ¡Y si la encuentro mañana! ¡Me la llevaré a un lujo! A mi chocita de pata ¡Rinconcito del amor! ¡Ya! ¡Aquí es la vida! ¡ Bonito, pero feliz! ¡Ja, ja, 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 ja! Chila morenita linda, maquillador de mi cuña Yo te quiero desde el alma, ay mi linda coca Yo te quiero desde el alma, ay mi linda coca Cuando yo me vaya te acordarás, de este perro bandido Ahora yo que vienes te robaré, a los juntas hay un marido La pastella yustarurro, tiene ojos color de luna Tiene labios de sol dorado La pastella yustarurro, tiene ojos color de luna Tiene labios de sol dorado Cuando yo les digo de plata, cuando cante el chorro de oro Cuando yo les digo de plata, cuando cante el chorro de oro Mujer con gran dignidad Soy liviana de gran corazón Soy mujer con gran dignidad Soy liviana de gran corazón Aunque te vayas, aunque me dejes, no importa mi amor Tengo un retoño de tu cariño, tengo paz que vivir Aunque te vayas, aunque me dejes, no importa mi amor Tengo un retoño de tu cariño, tengo paz que vivir Bolivia es viable, Bolivia no es pobre ni miserable No quiero corruptos, no quiero ladrones en mi tierra linda Antes de morir, yo quiero bailar en mi tierra linda Con los cobraní, con los cobraní, con los cobraní En la tierra de los urus, con los cobraní Las patracas son vigilantes Las patracas son vigilantes Por un cobraní Las patracas son vigilantes Los cobraní, con los cobraní, con los cobraní, con los cobraní Para mí, para mí, para mí, cuando me baila tú llorarás Recordando a los centrales vas a llorar Cuando me baila tú llorarás Recordando a los centrales vas a llorar Lindo Moreno, lindo Moreno de la central Yo soy para ti Bicero de la central Vuelco a la central, ya no llores más que grita, la panadora vuelco a la central, a la morenada de mis amores, a la morenada de mis ancestros, a la morenada de mis amores, a la morenada de mis ancestros. ¡Saviento y filosofía! 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 ¡Saviento y filosofía!